Me da mucho gusto saludar a el doctor Aníbal García Fernández, quien es doctor en estudios latinoamericanos y él es investigador del Observatorio de Lawfare. Han publicado en este Observatorio de Lawfare un documento, un análisis que me parece muy, muy interesante. Ojalá tenga la oportunidad también de leerlo. Lo vamos a tener un poco más, en unos instantes más, también en nuestra página de internet, ahí en www.contralinia.com.mx. La violencia y el rol de Estados Unidos en Ecuador. Un documento con datos, con cifras, con análisis, pues honesto, muy importante, decíamos, de el propio Aníbal García Fernández, pero también de otros investigadores de este Observatorio de Lawfare. Decíamos, se encuentran, aquí estoy incluso abriéndolo, se encuentran también la doctora Silvina Romano, una especialista que ha estado, por supuesto, en este mismo espacio, explicándonos qué es lo que ocurre allá en América del Sur. Y también la investigadora Tamara Lachman, quien junto con Aníbal García Fernández, pues han realizado este documento, violencia y el rol de Estados Unidos en Ecuador. Me da mucho gusto saludar a Aníbal García Fernández. ¿Cómo está, investigador? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y les mando un abrazo y feliz año. Feliz año también para usted, investigador Aníbal García. Muchas gracias por esta entrevista que nos concede. Muy importante lo que está ocurriendo allá en Ecuador. Y muchas veces los medios de comunicación, pues no contribuyen a la explicación del propio asunto. Por supuesto, ustedes están apuntando en este estudio, en este análisis que han realizado, pues al rol que está jugando Estados Unidos en la generación de violencia en ese país. Me gustaría que nos dijera cómo lo ven ustedes, qué es lo que está ocurriendo hoy en Ecuador. Sí, bueno, antes de empezar justamente con lo que está sucediendo en los últimos días, yo creo que es pertinente siempre dar un poquito de contexto de lo que ha sucedido en Ecuador en los últimos años. Desde que terminó su mandato Rafael Correa con el gobierno de Lenín Moreno, hablando estrictamente de términos de seguridad, la seguridad en el país se fue deteriorando. Hace un momento mencionabas esta similitud que podría haber con el caso mexicano. Y cuando uno analiza el caso de Ecuador, pareciera ser una situación similar. En el sentido de que dejaron crecer a este tipo de grupos criminales, que también están relacionados con el narcotráfico. Y posteriormente también con el gobierno de Guillermo Lazo, este tipo de grupos ya habían creado una base, tenían una mayor expansión en el país. Y bueno, ahora en el último año, 2023, y en este comienzo del 2024, la situación de seguridad se agravó de una forma bastante grave. Recordar también que desde mayo del 2023 hubo una crisis política institucional en el país. En aquel mayo fue cuando el presidente entonces Lazo hizo esta figura constitucional que se puede invocar, que es la muerte cruzada, que es clausurar el Congreso, llamar elecciones a Congreso y también llamar elecciones a presidente. Y bueno, después de que se hace esta muerte cruzada, Guillermo Lazo tiene la facultad constitucional de gobernar los siguientes tres meses por decreto. Y ahí empiezan a ocurrir una serie de situaciones y de decretos que tienen que ver con el tema de seguridad y en el cual también tienen que ver temas justamente de índole de relación bilateral en términos de militares y de seguridad con Estados Unidos. Y en este marco de los tres meses, cuando se dan las elecciones en Ecuador, pues también suceden hechos violentos, como la muerte de este candidato presidencial, Fernando Villavicencio, que sucedió en agosto y que, bueno, justamente prendió las alarmas de la situación que vivía el país, que era una crisis política, como he mencionado, pero también una crisis de seguridad que ya estaba afectando incluso a candidatos presidenciales. Y ahora nos encontramos con esta nueva situación en los últimos días, en las cuales vive una crisis de seguridad del país. Hay crisis también en las cárceles en Ecuador, que eso tampoco es nuevo, pero digamos que ahora escaló mucho más. Y a partir de que suceden este tipo de aspectos, el nuevo presidente de... Bueno, nuevo ni tan nuevo. El nuevo presidente de Ecuador, Daniel Novo, hace este tipo de declaraciones de decretar el estado de excepción y autorizar a los militares a neutralizar a los grupos del crimen organizado. Neutralizar es una forma bastante elegante de decir lo que van a hacer, porque digamos que van a tener autoridad para disparar en contra de este tipo de personas que están metidos en este tipo de bandas del crimen organizado, en varias partes del país, pero principalmente en la capital, en Guayaquil también. El presidente decretó que enumeran a 22 grupos, que las declara de hecho organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, con lo cual también le permite decretar el estado de excepción. Y bueno, a partir de eso se empieza a notar que hay una mayor vinculación con el aspecto de la seguridad y la asistencia que le otorga Estados Unidos a Ecuador. Este es uno de los aspectos que, digamos, tanto a Tamara como a Silvina y a mí nos llama bastante la atención, porque en la última administración en Estados Unidos, que es la de Joe Biden, que empezó en 2021, se nota cómo hay una relevancia mucho mayor a nivel latinoamericano de Ecuador en términos de asistencia militar y de asistencia en seguridad. Asistencia militar que tiene que ver justamente con pertrechos militares, aspectos, por ejemplo, como darle equipo militar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales, pero también los cursos de entrenamiento que reciben tanto la policía como las Fuerzas Armadas en Ecuador, que eso, digamos, en otros países de América Latina, como en el caso de México, se hicieron bajo la Iniciativa Mérida, o en el caso de Colombia, se hicieron también bajo el Plan Colombian. Entonces, este es uno de los aspectos que nos llama la atención, porque justamente hoy, 11 de enero, la Suprema Corte tiene que ratificar un acuerdo que se suscribió con Estados Unidos, que tiene que ver con temas que hemos estado mencionando, el tema militar y el tema de seguridad. Así es, resulta muy importante, me parece, este dato. Vi la propia gráfica que ustedes han generado a partir de la información y el análisis que han hecho. Y, pues sí, parece que aquel lugar en el que toca Estados Unidos, donde hay mayor inversión supuestamente en seguridad, con acuerdos, con entrega de pertrechos, etc., pues resulta que llega la violencia, porque el cuadro que ustedes han realizado, pues está por año. Vemos cómo México llega a los primeros lugares precisamente durante el gobierno de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, cuando se desata una violencia muy importante. Ecuador, pues aparecía ahí de manera marginal, hasta ahora que prácticamente está disparada el número, el volumen de apoyo que está recibiendo de Estados Unidos y resulta que entonces tienen esta, pues ahora esta situación de violencia de carácter incluso emergente. Preguntarle, doctor, sobre este asunto, ¿qué papel es el que ahora está jugando Ecuador o va a jugar Ecuador en esta cuestión geopolítica de América Latina que prácticamente, pues está, pues, generándose para él esta suerte de violencia que no se veía en otras épocas? Mucho se ha comentado sobre qué es que los cárteles mexicanos también se asentaron allá, suponiendo, digamos, sin conceder que en efecto tuviera realmente la carga los cárteles mexicanos allá. De cualquier manera, ¿qué es lo que pasa en Ecuador como para que ocurra esta violencia que justifica esta violencia previa prácticamente que se ha dejado crecer o incluso se ha prohijado? Pues hace entonces ahora parecer natural la respuesta del gobierno de prácticamente declarar esta guerra al narcotráfico o a los grupos terroristas como ahí le nombran. Claro, hay que recordar que Estados Unidos desde hace tiempo, por lo menos desde la década de 1970 en adelante vive una situación de declive hegemónico y se nota mucho más, con mucha más fuerza como a partir de la última administración de Obama o sea, a finales del 2016, 2012-2016 se nota cómo hay una suerte de reposicionamiento estratégico de Estados Unidos en la región y que se apoya sobre todo en algunos gobiernos de derecha en aquel entonces ya estaba Macri en Argentina estaba, si no mal recuerdo, ya estaba Lenín Moreno en Ecuador el gobierno peruano también que son los países que en algún... y bueno, Colombia y México también que habían formado también la agrupación del grupo de Lima que era una suerte de grupo ideológico que tenía como finalidad golpear políticamente y económicamente a Venezuela y en el caso de la administración Trump y de la administración Biden se nota una continuidad en este reposicionamiento en América Latina ahora, el caso de Ecuador es particular porque justamente apunta o la hipótesis que manejamos ahí tanto Silvina como Tamara y bueno, también otros investigadores que son expertos en el tema la hipótesis que manejan es una hipótesis doble por un lado, lograr hacer un triángulo geopolítico que mira hacia el Pacífico y tener el control sobre todo de las Galápagos que son unas islas bastante conocidas pero que en términos de estrategia militar son importantes porque permiten hacer un triángulo de control geopolítico en el Pacífico que apunte hacia China y eso es importante porque permite asegurar gran parte del continente americano por lo menos desde Estados Unidos hasta Ecuador justamente y por otra parte también en una cuestión más hipotética de un escenario de confrontación está el caso de Venezuela ustedes deben de recordar y la gente que nos escucha también que últimamente se ha hecho mucha se ha generado mucha noticia al respecto del esequivo que es una zona en disputa entre Venezuela y la Guyana en la cual hay una gran cantidad de reservas de petróleo de hecho son las más grandes o estarían dentro de las más grandes de América Latina después de las de Venezuela y bueno Ecuador es justamente uno de los países que tiene frontera y armar Ecuador o crear un escenario en el cual Ecuador tiene una crisis de seguridad siempre este tipo de escenarios favorecen que haya fronteras un poco más débiles en este caso la frontera Ecuador-Venezuela no es la primera vez que sucede ha sucedido en otras ocasiones pero digamos que este es uno de los aspectos principales y la tercera cuestión que es principal también es esta forma en la cual Estados Unidos cada que está en crisis genera a partir de su complejo militar industrial una serie de deudas de otros países a partir de esta asistencia militar y de esta asistencia en seguridad asistencia que implica para nuestros países en muchas ocasiones generar presupuesto específico para pagar este tipo de asistencia o en su defecto también incluso deuda sucedió en la década de los 80 sucedió después en la década de los 90 y ahora en el siglo XXI tenemos también algunos casos en los que esto sucede para que tengan una idea de de lo que está de lo que estamos hablando la asistencia militar que ha otorgado el gobierno de Biden o sea desde el dos mil veintiuno hasta la actualidad dos mil veintidós porque no hay datos específicos para dos mil veintitrés pero por lo menos dos mil veintiuno y dos mil veintidós a Ecuador le ha otorgado ciento setenta y dos millones de dólares que es una cifra que ni siquiera los siguientes seis siete países de América Latina en conjunto logran alcanzar no es una cifra estratosférica y se está dando crédito sobre todo crédito a instituciones militares en el Ecuador para la adquisición de artículos de defensa de servicios de defensa de servicios de diseño y construcción también de defensa y también este tipo de educación y adiestramiento militar internacional que tiene el departamento de defensa pero el más fundamental que se lleva casi estos ciento setenta y dos millones de dólares es justamente este programa de financiamiento militar extranjero en el cual se otorgan este tipo de artículos de defensa y de servicios de defensa que otorga Estados Unidos entonces este es uno de los aspectos en los cuales también está centrada la presencia de Estados Unidos en este país y también que eso es algo que en muchas ocasiones se deja fuera en el análisis de este tipo de acuerdos militares se está también reforzando el tema de la asistencia judicial en Ecuador por lo menos para los siguientes diez años en el caso de México mucho se habla de la iniciativa Mérida en términos de que favoreció la militarización del país que se financiaron una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales pero se deja mucho de lado que poco más del sesenta por ciento del financiamiento de la iniciativa Mérida fue justamente para este tipo de asistencia de fortalecimiento de modernización de los sistemas judiciales en otros países en el caso de Ecuador eso es lo que va a suceder en el caso de que apruebe la Corte Suprema este acuerdo que se suscribió con el gobierno de Estados Unidos y que además permite que eso es algo digamos que llama mucho más la atención permite este acuerdo que las fuerzas armadas de Estados Unidos puedan entrar sin ningún tipo de revisión y que tengan carta abierta para moverse en todo el territorio ecuatoriano eso es algo que pues al menos en los últimos años no se había visto con tal detalle este acuerdo si delinea la forma en la cual las fuerzas armadas van a estar presentes en el territorio ecuatoriano por ejemplo en el caso del artículo 6 de este acuerdo menciona que el departamento de defensa podrá contratar a cualquier pertrecho suministros equipos y servicios incluidos los de construcción que eso es lo que estábamos hablando hace un momento que suministren o lleven a cabo en el territorio de ecuador sin restricciones en cuanto a la elección del contratista y aquí es cuando estamos justamente viendo la forma en la cual a partir de este complejo industrial militar es una forma de regular también los ciclos de producción capitalista a nivel internacional pero en el caso particular también de Estados Unidos el otro que es el artículo 7 que también es algo escandaloso menciona que los contratistas estadounidenses no estarán sujetos al pago de ningún impuesto y podrán incluso hasta importar al territorio ecuatoriano o exportar y usar dentro del mismo bienes personales equipos suministros pertrechos tecnologías entrenamiento o servicio cumplimiento de contrato con el departamento de defensa o sea básicamente están diciendo que no van a pagar impuestos en territorio ecuatoriano que tienen carta abierta incluso para exportar desde ahí cualquier bien o servicio militar que se genere en territorio ecuatoriano entonces qué es lo que está sucediendo en el caso de Ecuador con esta asistencia militar y esta presencia de Estados Unidos la pregunta desde luego que surge a partir de leer este tipo de acuerdos es qué van a hacer con Ecuador o sea lo van a hacer una base militar va a ser una pseudo base militar va a ser un país en el cual se van a construir armamento a dónde va a ir ese armamento para qué va a servir o sea es un acuerdo que a pesar de que delinea muy bien las especificidades que va a tener en el caso de la presencia militar estadounidense si deja muchas dudas respecto a por qué se está haciendo aquí en este territorio y por qué justamente se dan este tipo de cuestiones incluso hasta la exportación de equipo militar que eso es algo escandalosamente brutal para América Latina porque no se había llevado de esa forma digamos tan explícita en los últimos años muy interesante pero también triste e indignante lo que se puede vislumbrar para Ecuador al escuchar este panorama que nos da el doctor Aníbal García Fernández en el sentido de que pues esta violencia incluso televisada decíamos muy de manera muy sospechosa pues azuzada o dejada crecer desde hace mucho tiempo muy similar a lo que me parece a mí hizo incluso Felipe Calderón para justificar el poner al país a México de rodillas frente a Estados Unidos para que ellos fueran los que se encargaran incluso de la política de seguridad imponernos la propia agenda estadounidense pues es que fue primero generar una suerte de violencia para que la propia población aceptara pues esta supuesta ayuda o tutela de Estados Unidos con respecto del narcotráfico cuando además se sabía desde entonces pero ahora incluso hay mucha claridad en ese sentido pues resulta que había una alianza del propio gobierno de Felipe Calderón con el narcotráfico mediante el propio secretario de seguridad pública de ese entonces que era Genaro García Luna ahora vemos hasta de manera televisada en tiempo real porque hubo un comando incluso de integrantes del crimen organizado que llega a un programa que estaba transmitiendo en vivo para someter a toda la producción a los conductores y desde ahí pues sí de manera abierta generar este terror entre la propia población este shock probablemente de los del tipo que hablaba Naomi Klein para que entonces la propia población de el Ecuador diga tenemos que unirnos tenemos que aceptar todo lo que nos diga este gobierno y para enfrentar a el crimen organizado es decir vemos una estrategia muy bien trazada por el en este caso por Estados Unidos para entrar de lleno a esta región que posibilidades tienen pueden vislumbrar ustedes doctor pues para la propia población del Ecuador en efecto están condenados a que vengan unos años tan complicados como los que vivió ya Colombia como los que ya vivió México o hay alguna manera de detener esto que se cierne sobre su propio pueblo sobre su propio país bueno justamente los dos casos que mencionas el caso de Colombia y el caso de México muestran que es realmente complicado salirse de esta espiral de violencia porque es justamente una espiral que va creciendo con el paso del tiempo como hemos visto aquí en Colombia y ahora lo vemos en Ecuador deja secuelas bastante fuertes en la sociedad deja secuelas también bastante fuertes en el sistema político crea también dificultades a nivel presupuestal porque desde luego que el presupuesto del gobierno empieza a incrementarse en términos del aparato de seguridad del mismo estado y eso también implica dejar de lado otro tipo de cuestiones también hay que recordar que en el caso de Ecuador desde 2019 cuando fue el estallido social en aquel país se hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y eso también genera muchas más restricciones al financiamiento de proyectos sociales o al financiamiento pues justamente de este tipo de beneficios sociales que podría otorgar el estado y que ahora los va a destinar a otro tipo de rubros como podría ser este el de seguridad y además también justamente a partir de este acuerdo con el Fondo Monetario Ecuador sale del OPEP le quita una cantidad de incentivos fiscales fiscales que tenían las gasolinas y ahora importan gasolina justamente desde Estados Unidos y entonces después de ver este panorama en los últimos cinco años pues justamente se nota como hay un mayor control o un mayor sometimiento de Ecuador con respecto a los intereses de Estados Unidos en términos energéticos en términos de seguridad en términos militares y en términos justamente como mencionabas hace un momento de una doctrina de shock de crear una sociedad de miedo que justamente a partir del miedo que provocan este tipo de aspectos como el que mencionas acepte cualquier tipo de medidas extraordinarias como es esta que estamos viendo ahora entonces el panorama no es sencillo pero justamente recordar este estallido social del 2019 nos lleva también al hecho de que hay organización social en Ecuador que a pesar de que ha estado bastante complicada después de la pandemia e incluso de aspectos políticos entre las mismas organizaciones justamente hay organización y yo creo que esa es la forma mediante la cual pueden lograr salir de esta situación que vive actualmente Ecuador y recordar incluso doctor el asunto de que Ecuador pues prácticamente ha estado en disputa de manera muy intensa recordar que incluso se judicializó gran parte de la propia participación de integrantes de lo que sería la izquierda electoral allá en español concretamente del correísmo señalar cómo se generaron alguna suerte de persecución en contra de estas formaciones políticas pues ya vislumbrábamos una disputa importante al parecer Estados Unidos pues ya había delineado que no quiere soltar ya a Ecuador que no más lo iba a dejar en este sentido de tener algún tipo de propuesta o de proyecto político soberano como en el que su momento con todo y lo que se pueda criticar también del correísmo bueno pues podría garantizar frente a lo que vino después con Lenín Moreno con Guillermo Lazo y ahora pues con este otro nuevo empresario que es el que está gobernando ahí Ecuador pues algo más sobre este asunto para concluir doctor Aníbal García Fernández sí que justamente este tipo de estrategias que mencionas como es la estrategia del offer es esta judicialización de la política permite que tengamos este tipo de escenarios en los cuales la opción partidista electoral que había en Ecuador en el caso del correísmo quedó totalmente cancelada desde que llegó Lenín Moreno la cantidad de ecuatorianos de políticos ecuatorianos que tuvieron que salir que están encarcelados incluso ahora mismo de nuevo está el tema con Jorge Glass que era el vicepresidente en Ecuador cuando estaba Correa que de nuevo está siendo perseguido judicialmente y políticamente justamente nos muestran este tipo de estrategias que son ahora mucho más sutiles pero que terminan reafirmando la opción neoliberal o la vía neoliberal en los países justamente de América Latina solamente sin irnos para esta región pero también se hace en otras partes del mundo pero bueno justamente este tipo de estrategias que son mucho más sutiles que se apoyan en instituciones del ámbito judicial y del ámbito político dentro del estado pues permiten justamente cancelar alternativas al neoliberalismo y eso yo creo que es algo que en el caso particular de México pero también de América Latina es algo que debemos seguir y de analizar justamente con detalle pues muchas gracias doctor Aníbal García Fernández doctor en estudios latinoamericanos le invitamos a la ciudadanía a que consulten este texto muy interesante que realmente explica lo que está ocurriendo ahí en Ecuador violencia y el rol de Estados Unidos en Ecuador pues realizado por Silvina Romano Tamara Latman y Aníbal García Fernández del observatorio Laufer estará por supuesto en las propias está ya circulando en las propias plataformas del observatorio Laufer y también lo tendremos en las plataformas de contralínea pues muchas gracias gracias al investigador Aníbal García Fernández que tenga muy buen día gracias igual para ustedes un abrazo